New Jersey ha sido el lugar elegido para que los familiares y amigos más cercanos de Whitney Houston den el último adiós a la gran diva de la canción. El funeral ha tenido lugar en la localidad que la vio crecer, concretamente en la iglesia donde solía cantar de niña. El coche de la funeraria ha sido escoltado en todo momento por la policía, pero también por los fans de Whitney, que la han arropado hasta el final, a pesar de la advertencia que hacían los cuerpos de seguridad, de quedarse en casa y ver el funeral por televisión. Kevin Costner, que ha pronunciado un discurso durante la ceremonia, Reggie o Brandy llegaban este viernes al aeropuerto John Fitzgeneral Kennedy de Nueva York para acudir a la ceremonia íntima que ha despedido a la gran cantante. Entre los invitados, según publicaba la revista Extra, no se encontraba el exmarido de Whitney, ya que la familia prefirió apartarlo. La vida de Houston se apagaba el sábado pasado, justo un día antes de la entrega de los premios Grammy. El cuerpo de la cantante fue hallado en la bañera de su habitación de hotel, donde Houston se alojaba para acudir a la gala de los premios de la música por excelencia, que acabó convirtiéndose en todo un homenaje para Whitney.